Es de 3 dólares, 3 dólares Tampoco es tu cumpleaños de Rockets Super Pachangón recargado, volumen 5 Gracias a Argentina y patrocinio de La Ruta 279B Vente le culo baby 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 La chica bop bop 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 La chica bop bop La chica bop 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 La chica bop 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 La chica bop 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 La chica bop 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 La chica bop 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 La chica bop 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 Super Pachangón recargado Volumen 5 Gracias a Argentina Patrocinio de La Ruta 279B Por ahí, por ahí, Marilla Déjame un placer que me diga Déjame un placer que me diga Amigos, a viajar Voy a un placer que me diga Voy a un placer que me diga ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a combinar de los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a combinar de los ojos Es la hechicería Que me ha concentrado en ti Es la hechicería Que me ha concentrado en ti En ti En ti Ya bebiste de la toma, muchacha Tiene ayuda con hojita de querer Oye, bebiste de la toma, muchacha Tiene ayuda con hojita de querer Entre las mujeres, mi vida Ay, tú serás para mí Entre las mujeres, mi vida Ay, tú serás para mí Y tú serías Cuéntate el 중요 de mi vida Serías Y tú serías Y tú serías Cuéntate el儀 Y tú serías Entre las mujeres, mi vida Y tú serías Y tú serías Las mujeres, mi vida Oh! Yo sería Just The DJ Just The DJ Nueva era, mi vida Nueva era, mi vida Y Producción Erabro Era, mi vida Y tu serías Metal Music Record Las mejores mezclas Oye mi Lola, oye mi Lola Para la calle no me sales Lola, no me sales Lola Mucho menos Lola, si es de noche Lola Porque en la esquina de la calle Garac Para un muchacho que le dice Mistes platos, porque tiene mucha plata Se lleva las muchachas, se las lleva pa' su casa Para hacerle chiqui, para hacerle chaca Para hacerle chiquichiqui, para hacerle chiquichaca Para hacerle a, para hacerle i Para hacerle o, para hacerle o Mena Feliz Navidad, chaval, cabrón No te digas cumbia Porque cumbia Just the DJ Pilar, no tiene bicicleta Pero tiene un buen par de teclas Quiero las estreñes, quiero las estreñes Pilar, sueña que se baja Pero nunca llegará a la par Con tus pequeñas, con tus pequeñas Super Pachangón recargado Volumen 5 Gracias al gentil patrocinio de La Ruta 279B Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me llevo a la bahía Que me dice, mira, mira, que me dice Que calor, que calor, que calor Que guapo soy, que rito Que calor, que calor, que calor Que calor, que calor, que calor Aunque yo sé que tú me amas, pero acuérdate de mi orgullo Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas, pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos, tampoco quiero una desilusión Sin desilusión tú estás enfermando, trata de ir buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos, tampoco quiero una desilusión Sin desilusión tú estás enfermando, trata de ir buscando la solución La pena que te valga es por él y de tu amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión La pena que te valga es por él y de tu amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión Llámame, llámame, dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, hazte mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, viva que me muero de desesperación Una llamada tuya, una llamada tuya, una llamada tuya me trae confianza Una llamada tuya me da la cauda Para que yo te entregue mi corazón Paseando la perra 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 Paseando la perra ¡Suscríbete! 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 Just the DJ Super Pachangón recargado Volumen 5 Gracias al gentil patrocinio de La Ruta 279B Por eso te quiero, por eso te adoro Mi linda Raquel Cuando voy a verte con mi bebé Pero cuando voy a hablar de mi morir Con la te lo quisiera verte Para que adorarte Para que abrazarte, para así besarte Mi linda Raquel Para que abrazarte, para así besarte Mi linda Raquel Cuando yo te beso, más y más te quiero Cuando tú me besas En el cielo, porque tú vas siendo Lo que más valero Es la tía que quiero, a ti yo te adoro Mi linda Raquel Es la tía que quiero, a ti yo te adoro Mi linda Raquel Raquel Raquelita hermosa, yo siempre te adoro Raquelita mía Eres un tesoro, porque yo te quiero Por eso te adoro Que nunca me dejes Que nunca me olvides Mi linda Raquel Que nunca me dejes Que nunca me olvides Mi linda Raquel Cuando voy a verte con mi bebé Pero cuando voy a hablar de mi amor Inclorante Yo quisiera verte para que adorarte Para que abrazarte, para así besarte Mi linda Raquel Para que abrazarte, para así besarte Mi linda Raquel Cuando yo te beso, a ti más te quiero Cuando tú me besas Mi linda en el cielo, porque tú has sido Lo que más valero Es la tía que quiero, a ti yo te adoro Mi linda Raquel Es la tía que quiero, a ti yo te adoro Mi linda Raquel La tía que quiero, a ti más te quiero Gracias por ver el video.